Hola, hola, ¿cómo están? Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente. El día de hoy, mi queridos amores, voy a estar haciendo un video a esta actriz muy querida por muchos y no muy queridas por otros. A la señora Bárbara de Regil, pero también a esta persona que es nutricionista, que le gusta todo lo que le gusta y tiene tanto que ver también con la nutrición. A Aries de Romy, queridos amores, vamos a ver qué es en realidad lo que está pasando, qué es lo que le va a venir a ambos al terminar este 2021 o qué es lo que le vendrá en este 2022. Vamos a ver. Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a los seguidores de ambos, tanto como a la señora, la actriz Bárbara de Regil, pero también a este gran ser humano, Aries de Romy. Mi queridos amores, por Instagram me han estado diciendo, Viera, ¿quién tiene la razón? Esto llegará a juicio, llegará más allá de la corte, aquí hay un problema muy grande. Bárbara le mandó a cerrar ciertas cosas de que si el canal o Instagram, muchas cosas, mis amores, que no vienen al caso, la cual le agradezco a muchos de ustedes que pues me mandan los comentarios por Instagram. Mis amores, yo estoy aquí pues para confirmarle muchas cosas a muchos de ustedes y también para aclararle, yo no estoy aquí para estar a favor de nada ni de nadie, ni juzgar a ninguna de las personas, mis amores. Ya ustedes me conocen, ni agarrar pues de un lado ni del otro. Bueno, vamos a lo que vinimos, a la lectura de las cartas. ¡Guau! ¡Oh, guau! Miren, ya en la primera línea, ya me está marcando, pero rapidito, el muerto protector y el ángel de la guardia de ella también. No voy a decir lo que ya muchos sabemos, que es tremenda actriz, que si es casada, que si hijo, que si etcétera, etcétera. No, mis amores, ustedes ya me conocen que yo voy directamente al grano, a lo que es, y por eso me aman y me siguen porque saben que voy directo a lo que hay. Mis queridos amores, las cartas y mis ancestros me están diciendo que Bárbara de Regil no está ni ha estado en sus mejores momentos. Yo veo que ella tiene un arrastre desde 2019. Esto no es de ahora lo que ella está pasando. Ella está sufriendo desde 2019 por mucha ansiedad. Ha estado pasando por mucho. No solamente por esta dicha proteína que ha estado ahorita pues, que lo que está pues afuera en el mercado. Aquí hay algo más. Yo estoy viendo que Bárbara de Regil es una mujer inestable mentalmente. No voy a estar diciendo que no es ni esquizofrénica. No veo que sea ni tampoco narcisista. No lo estoy viendo así. Yo no soy quien ni soy tampoco psicóloga. Mis amores, ustedes me conocen, pero no hay que ser psicólogo para uno darse cuenta con la persona a lo mejor que uno vive o con la persona que uno está tratando. Pero aquí lo que yo veo que ella es una persona maquiavélica, macabelista, como dicen también por allá en Cuba. Veo que es una mujer muy manipuladora. Una mujer que es como egoísta, que es para ella. Yo aquí, mis amores, estoy viendo y estas cartas me lo ahora me está saliendo más bien todavía. Confirmando lo que iba a decir. Yo veo que ella es una mujer que todo es para ella y para ella. La veo que es una mujer vacía. No transmite. Ella de que es actriz, sí, pero lo hace como por trabajo. No es tanto porque, ah, me será actriz. No para nada. Como que no le queda de otra. Por eso es que ella, mis amores, está sacando ciertas cosas al mercado para el día de mañana. Si la llaman para hacer una novela, película, bien, sino también. Ella dice, pues tengo trabajo, la manga. Tengo algo ahí, mis amores, de qué vivir. Yo veo que ella también en su relación quiere ser el hombre, la que manda. Yo le voy a decir algo, mis amores. Ella es una mujer muy bonita, muy elegante. Pero aquí es una persona que de diez cosas yo pues le creería tres o cuatro. Porque vuelvo y le he dicho, esa actriz sabe fingir. Ella no me proyecta sus ojos. Su ahora es, la veo como que se transforma. De momento como que dice una cosa, de momento cambia y dice otra. Ella no es desde ahora que está sufriendo como de ansiedad. Ella ahorita puede decir lo que ella quiera, que es por lo que está pasando con Aries Terron, pero no para nada. Ella debe de buscarse y si ella me estuviera viendo sabrá. Y sabe que yo no estoy mintiendo porque, mis amores, es que no. Ella no anda bien de su cabeza. Ella está como ida. Ella está ahorita como se siente como perdida. Es lo que veo aquí. Ahora me está saliendo Aries Terron, mis amores. Aquí le va. Aquí me sale que es un chico muy buena onda, una buena persona. Una persona que le gusta ayudar a las demás personas. Ahora, de que él sí quería una plática con ella antes de él sacar lo que sacó a la luz. Hace poco que mandó las proteínas que se a chequear, que si estaban mal, que si tenía más sodio de lo que era o que si tenía menos. Es un rollo, mis amores. Por ahí es que viene la situación. Aquí lo que yo estoy viendo es, es de que, mis amores, para mí, para mí, los dos tienen ambas culpas en ambos lados. Para mí es mi humilde opinión. Ahora, en cuestión de lo profesional, aquí me está marcando que el sol sale para Aries Terron. El sol sale para él. Las cartas aquí me están confirmando que le están dando la razón a él. Aquí me está marcando esta carta de que él quiere evitar que personas como que caigan con dolores, que caigan en cama por dicha proteína. Yo sí estoy viendo acá que él ha estado ya checándola a ella desde tiempo atrás. Para él sacar esto a la luz. No es porque la tenga agarrada con ella, simplemente porque él como que se siente. Si yo soy un nutricionista, ¿cómo es posible que ciertas personas, no solamente con esta señora de Bárbara de Regil? Aquí me está marcando que él lo está haciendo también con otras, mis amores. Es lo que yo veo acá. Viendo si de verdad tiene, que si carbohidratos, que si sodio, que si esto, que si lo otro. Mis amores, como para poder ayudar. Ahora, yo le mandaría decir algo a este chico que tuviera mucho cuidado, porque no vaya a ser también que mucho lo malinterprete, de que como tú lo que no quieres es que Bárbara de Regil, sáquelo de ella para tú sacar lo tuyo, que tu producto sea mejor que el de ella. Porque eso es lo que van a venir manipulando muchas personas y por ahí van a estar yéndose. Ahora, mis amores, yo me he tardado para dar mi humilde opinión antes de terminar la lectura de estas dos personas. Un consejo. Cuando usted compre proteína, medicina, lo que sea, lea bien las etiquetas. ¿Cuánto trae de sodio? El sodio es sal. Es muy dañino. No solamente la sal, lo que es el tomate. Trae mucho sodio, mis amores, malo. Porque la sal inflama, retiene agua. Se lo digo por experiencia propia. Yo soy una persona que chequeo que el sodio sea menos de 2,300 para abajo. No más de 2,300 para arriba. Ahora, tiene que jugar algo aquí. Lo que es el potasio y el magnesio, mis amores. Tiene que, eso es lo que hace, es la jugada, como digo yo, tres en uno. Lo que hace el complemento. ¿Para qué? Para que usted esté bien en la salud. Se lo digo porque también el cuerpo necesita sal, pero no en acceso. Porque si tenemos un acceso de sal, vuelvo y lo he dicho. Un acceso de sal, mis amores, pues no es que nos dé un heart attack, pero sube la presión. Si le damos mucha azúcar al cuerpo, se nos sube, pues, la diabetes. El cuerpo tiene que tener ambas cosas, azúcar y sal, mis amores. Pero todo aquí está en el balance. El balancear las comidas, embalasear todo. Yo soy una persona que no tomo proteína porque me duele la cabeza. Por lo mismo, porque muchas personas no ponen en realidad, en verdad, todo lo que tiene del sodio o a lo mejor los carbohidratos. O si no tienen potasio o no tienen, pues, magnesio. Yo hubo un tiempo atrás que estaba, dije, un mes sin sal, bajito de sal. Me daba insomnio. Me daba, pues, como mareo. Me sentía que no tenía ganas de hacer nada. Luego dije, voy a comenzar otra vez una sopita saladita, un sándwich de turkey, el turkey tiene un poquito de sal y de jamón. Mis amores, ya yo estaba lo más bien. Mucha sal en exceso es malo. Mucho sodio. ¿Por qué? Porque retenemos agua. No es muy bueno, pero también el cuerpo sin sal también es malo. Así es que vamos a balancear siempre las cosas. Chequemos bien lo que es el potasio. El potasio, mis amores, tiene que estar, y el magnesio, en cierto miligramos. Yo, el mío, pues, yo me tomo una patillita, pues, de vez en cuando cuatro a cuatrocientos, a cuatro mil cuatrocientos miligramos, mis amores. Pero siempre acompañado de magnesio. Eso es muy importante. A mí me gusta mucho cuidarme, mis amores. Pero eso de estar buscando algunas cosas que, suplementos o bebidas o proteínas donde no especifique el label, está bien mal. Y parece que esto es lo que le pasó a Bárbara del Regil. Y muchos dirán, mira, eso no es culpa de ella. Aquí hubo una falta de ética, como digo yo, porque ella es responsable. Si ella manda a hacer sus cosas, ella tiene que estar encima de eso y que le hablen con la verdad. No vender algo, vender algo que no es. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la vida de nosotros, los seres humanos. Bueno, mis queridos amores, aquí yo veo que si ellos fueran a corte, la cual no veo que van a ir a corte. Aquí veo que van a quedar en un acuerdo más adelante. Si ellos fueran a corte, él tiene la razón. Eso sí me lo está marcando aquí. Aquí veo conversaciones y aquí veo él que sale para adelante con un pie alante, que él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está hablando. Ahora, lo que sí le voy a decir, aquí yo veo que hubo algo que a ella le molestó, algo que él dijo, la cual ella se sintió ofendida. Muchas de las veces nosotros las personas, los seres humanos, también tenemos que fijarnos cómo hablamos. Porque hay personas que nos ofendemos, hay unas que se ofenden rápido y hay otras que hablan con doble sentido. Y otras que no lo toman de la manera que usted lo dice. Pero aquí yo veo que aquí hay algo como un disgusto de la señora Bárbara de regir con este chico, como que se sintió ofendida. Yo no veo aquí, no lo estoy viendo y no lo estoy presintiendo, que esto fue por hacerse más famoso. Yo veo aquí que lo que lo hizo fue para hacernos un favor a las personas de los productos que ella venda. Es lo que yo estoy viendo. Ahora sí le voy a decir algo. Bárbara de regir, tú te sentías que estaba en el trono, que tenía fuerza. Pero aquí veo que las puertas se te cierran, la llave y la puerta cerrada. No veo que las puertas se te van a abrir por los momentos. Ahora veo que vas a perder mucha creabilidad. Muchas personas van a dejar de verte como lo que te miraba. Una persona como un gran ser humano y que estabas haciendo las cosas bien. Es lo que yo estoy viendo aquí. Las cartas me están marcando. Aquí lo veo a los dos. Ambos van a seguir con sus cosas, que son sus proteínas. Ella más adelante va a tratar de arreglar todo esta cagada, como decimos nosotros por ahí. Todo este zafarrancho que ella misma hizo. Y mis amores, y aquí lo miramos a él echando, mis amores, para el frente. Dando la cara. Es lo que yo veo aquí. Muy bonitas cartas. A mí me gustó. Veo que Bárbara del Regil, mis amores, va a tener que desemborcillar mucho dinero, no solamente con abogado, sino limpiar un poco su imagen, la cual lo va a hacer. En este 2021, Bárbara del Regil termina con muchas lágrimas en los ojos. En el 2022, como ya a mitad de junio del año que viene, la veo levantándose y viene con unas cosas nuevas, unos proyectos nuevos. Pero a él lo veo, mis amores, que muchas personas van a estar agradecidas y dándole la razón y al lado de él. Muchas de las personas. Bueno, mis amores, como vuelvo y lo dije, no estoy aquí para juzgar a nada ni a nadie. Estoy diciendo lo que dicen las cartas. Las cartas me están confirmando que Aries Terron, pues, sí tiene, pues, la razón de lo que está diciendo. Él sí sabe lo que investigó y sí sabe de lo que está hablando. Que no es para ser la que da al mar a ella. Al contrario, es para ayudarnos a muchos de nosotros. Mas, sin embargo, ella no lo tomó de esa manera. Bueno, mi querido, sobre esto ha sido todo. Si el video te gustó, te invito, por favor, a que te suscribas a mi canal. Pero también, no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, no te olvides, mis amores, el thumbs up, el like, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de su agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros, te lleven siempre para arriba, nunca te dejen caer para abajo. Que Dios te me multiplique, te me dé el triple en bendiciones, salud y éxito, lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Un beso. Goodbye.